Alrededor de 1.800 trabajadores de la Mutual de Seguridad iniciaron una huelga a nivel nacional, exigiendo una mejora en el salario base y un bono por término de conflicto. Solo en Santiago hay 600 personas movilizadas, situación por la que todas las mutuales del país solo están funcionando bajo turnos éticos. Aquí en San Antonio, los 10 funcionarios también plegados a esta paralización manifestaron su adhesión a las demandas nacionales. Estamos en negociación con respecto a todo lo que es beneficio de salud y beneficio en sueldo y término de conflicto. Si bien es cierto la empresa a nosotros nos ha ofrecido varias mejoras en cuanto a salud y a todo lo que es bono de vacaciones, salacuna y todo lo que es colación, hemos tenido nuestras dificultades y nuestros cambios de opiniones en cuanto a lo que es término de conflicto y remuneración en realidad. La negociación colectiva no llegó a buen puerto el día viernes, situación por la cual se generó esta manifestación, la que en su votación contó con el apoyo del 94% de los trabajadores sindicalizados. Fuimos dos veces a votación. La primera votación fue ante el ministro EFE de la Invección del Trabajo e hicimos nuestra segunda votación la semana pasada, donde el día jueves ya todos determinamos en qué íbamos a paro a partir del día 10 a las 8 de la mañana. En cuanto a la atención, durante esta jornada de huelga y de haber extensión de la movilización, hicieron un llamado a las empresas y sus trabajadores a no acercarse a sus instalaciones, ya que no recibirán la debida atención. Continúa indefinido hasta que tengamos una resolución desde Santiago. Nosotros en este momento estamos solamente esperando todo lo que Mutual Santiago diga con respecto al sindicato nuestro, que están ellos incluso también afuera, igual que nosotros. O sea, todo a lo largo de todo Chile, Mutual está todo afuera de la institución. Por ahora no existe acuerdo entre los dirigentes sindicales y la empresa sobre los tres puntos fundamentales. Aumento de sueldo, un reajuste real en las remuneraciones superior al 5% del IPC y un bono de término de conflicto. Y los sindicatos anunciaron que continuarán movilizados hasta que la jefatura no entregue una respuesta satisfactoria. ¡Suscríbete al canal!